Los precios no paran de aumentar. Mes a mes, la inflación crece en tiempos donde se hace muy difícil el día a día para una familia. Los sueldos no alcanzan y hay que hacer malabares para cubrir los gastos. En este contexto, también es difícil realizar una proyección económica. La inflación publicada ayer por el INDEC, lo que está mostrando, es un panorama un poco más complejo, más delicado que el del propio marzo, que había generado bastante preocupación. Más allá de que el índice mensual dio menos que el de marzo, el panorama cuando uno ve los precios núcleos, es decir, los precios que no son aquellos ni que el gobierno toma una decisión de incrementarlo o no, que son los regulados, o aquellos que tienen un componente estacional, si se toma la parte pesada del IPC, se ve que está creciendo en el último mes en un 6,7%. Esto está marcando un proceso de aceleración. Yo creo que tenemos un escenario de inflación alta, tendiendo a muy alta. Cuando estamos ya llegando a la posibilidad de tener inflaciones anualizadas ya de cerca de los tres dígitos. Hiperinflación es otra cosa, pero lamentablemente, si hay un proceso de aceleración de inflación, el peligro o el riesgo es de que esas aceleraciones no son lineales, sino que cuando comienzan procesos de aceleraciones, según cómo se comporta la política económica, que siempre tiene la posibilidad de frenarlo, lamentablemente las posibilidades de frenarlo tienen efectos colaterales a veces también duros. Si no se toman frenos en esas situaciones, una aceleración generalmente no es lineal, suelen ser exponenciales, por lo cual siempre el riesgo de que una aceleración se intensifique está. También es complicado dar consejos para la economía doméstica, cuando los salarios pierden poder adquisitivo mes a mes. Pero algunas sugerencias pueden ayudar al día a día. Lo último que tiene que hacer la gente es estar con liquidez o dinero a la vista sin utilizar, hay que, digamos, los consumos que se tienen que realizar, hacerlos lo antes posible y al mismo tiempo tratar de siempre conseguir los mejores precios y al mismo tiempo las alternativas de contado, si tienen los medios para hacer. Cuando existe la posibilidad de financiar con estos medios que a veces son promovidos inclusive por el propio gobierno, por los bancos públicos, de financiar en cuotas sin intereses, cuando la inflación a veces es la mejor alternativa a hacerlo, siempre monitoreando el esquema de endeudamiento que el hogar tiene, pero son simples paliativos, eso hay que tenerlo claro. También los consumos que un hogar va a tener durante el mes y si, digamos, tiene la posibilidad de cobrar un salario o el ingreso en un determinado momento del año, al comienzo del año, tratar que esos consumos que los tiene planificados, acá es muy importante la planificación durante el mes, tenerlo planificado y lo que sí o sí va a consumir, tratar de abastecérselo, digamos, antes que los precios sigan aumentando. Son simples sugerencias de paliativos que, digamos, son de sentido común, pero creo que lo más importante es tener en cuenta que aquí la cuestión es más general. ¡Gracias!